Gracias a Sony Tour y al programa Discoteca al Aire por haberme hecho la cordial invitación el día de hoy espero que no sea la primera ni la última vez y sí, saludos a toda mi familia y toda la gente que nos apoyó viendo la transmisión, gracias Qué chévere, qué chévere, espero que ustedes en verdad, ¿cómo se sintió el mezclando para Radio Sony Tour? Me sentí bien, me sentí bien, como ya lo dije anteriormente me siento como en casa, gente que conozco que son prácticamente una familia y nada, tranquila Chévere, chévere, próximamente tendremos aquí en los estudios nuevamente a Katy Santillán, también agradeciendo a todas las personas que se han conectado Esto fue Discoteca al Aire